de la ciudad de la ciudad de pero primero que todo un homenaje para el segundo mejor jugador de fútbol del mundo que hoy día cumple 80 años el más grande está de cumpleaños el 30 de octubre, nació en Villa Fiorito, Argentina en 1960, fue campeón del mundo en el 86 y subcampeón en el 90 pero hay otro que ganó varios campeonatos mundiales acompañado también por grandes figuras como Baba Didi, Ciclo y demás está de cumpleaños hoy día Edson Arantes de Nacimientos Pelé hombre de fútbol, gran futbolista a nivel mundial para algunos, no para todos el mejor jugador de fútbol del mundo, pero acá en el panel para algunos, sí, el mejor jugador de fútbol del mundo Profesor Sergio Jiménez, no puedo partir con otra persona que con usted, ¿cómo está? el mejor del mundo Pelé el mejor de la historia, lejos así que un salud por Pelé un poquito de historia, profe de Pelé los títulos que ganó fueron el 70 el primero fue el 58 después del 62 donde se lesionaba acá en Viña en la primera fase y no pudo no pudo terminar y luego el año 70 ya con 30 años ya liderando el que dicen el mejor equipo de la historia el de los mundiales él lustraba zapatos su padre lustraba zapatos y cuando debutó la mamá le entregó su lustril exacto personificando cuando él era chico y todo yo creo que son son distintos tiempos porque efectivamente claro para nosotros nosotros que nos fuimos criando un poco viendo a Pelé obviamente para nosotros la gran figura del fútbol mundial era Pelé pero después apareció Maradona ahora apareció Messi a Messi yo también lo metería dentro del grupo hay que disfrutarlo a todos en sus momentos claro son momentos son momentos yo sé que son momentos pero yo creo que el fútbol y el deporte es competencia y echar a competir me parece lo más natural del mundo yo entiendo yo entiendo que son diferentes épocas que son o sea es que para ti Sergio si tú dices perdón si tú dices hoy Pelé con la tecnología que hay en las pelotas por ejemplo los zapatos o sea en vez de mil goles habría hecho cuatro mil o sea las pelotas eran pelotas medicinales en esa época se quedaban con zapatillas claro entonces además Pelé a diferencia de Maradona era un tipo completo me pegaba con la derecha con la zurda cada vez se daba o sea Maradona para mí es la mejor zurda de la historia y hasta ahí nomás llego digamos la zurda es maravillosa y la mano y la mano claro la zurda y la mano o sea las dos cosas que eran maravillosas en Dick Orman bueno así arrancamos el momento de saludar también a Lorenzo Pérez de Arce quien es el mejor jugador de fútbol del mundo Maradona para mí Maradona para este dos votos para Maradona Fernando Astengo el mejor jugador de fútbol del mundo Pelé Pelé Sergio Gilbert Pelé y lo va a definir todo Pelé Pelé 3 a 2 votan atrás los chicos Maxi dice Maradona Guerrero Maradona ganamos 4 por 3 maravilloso bueno así arrancamos muchachos presentación de Buses Mayorga que es el auspiciador oficial del programa Doble Amarilla acá en Radio Touch y recordarles que estamos saliendo por recuerdos del fútbol chileno con el señor Belis maravilloso fanpage estamos también con Rumbo a Primera que también lo pueden revisar con toda la información y ahí está apareciendo Buses Mayorga estamos en Ariga por Ariga TV Iquique por Iquique TV estamos con Radio América Televisión en la cuarta región Coquimbo La Selena Yoballe estamos en Temuco en la región del Cerro Ñelol por Temuco Televisión en Concepción un saludo al Pato Almendra por TV8 en Concepción y en el sur por Vertice Televisión nos ven en todos lados y usted nos ve por nuestras siete plataformas página web el fanpage de Radio Touch también estamos por Tuning Spotify emisora.cl estamos con nuestro canal de YouTube y con nuestro canal de Twitter que es también donde nos puede ver impresionante lo impresionante es que tenemos muchas cosas y no podemos partir por otra cosa le hicimos el homenaje a uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo la verdad que el fútbol nos ha regalado joyas y se puede nombrar a Beckenbauer a Eusebio a Elías Figueroa a Cruyff a Pelé a Maradona a Eusebio hay tanto tanto jugador a usted le puede gustar uno u otro pero hoy día es el día del rey Pelé muchachos Buses Mayorga nos presentó el programa y ahora es el momento de EconoClean www.econoclean.cl usted lo puede ver en la página web en sus redes sociales y en nuestras redes sociales para que coticen los mejores productos de limpieza ahorre en dinero y no en calidad y nos metemos con Copa Libertadores de América quiero que lo explique Gilbert porque lo escuché afuera antes de entrar lo que pasó anoche con Católica que terminado el partido 11 minutos de descuento entre el Gremio América de Cali y casi dando entrevistas a los jugadores esperando hay que esperar hasta el silbato pero había un pesimismo en muchos medios ya incluso algunos publicando que la Católica estaba eliminada con muchachos periodistas ojo con eso yo no soy periodista soy conductor pero suena el silbato y publicamos antes de eso nada profesor Gilbert explíquenos lo que pasó ayer con la Católica que está metido en Sudamericana y se va a encontrar o se podría encontrar en partidos incluso con rivales del fútbol chileno claro la Católica ayer para lograr la Católica ayer no tenía ninguna posibilidad de seguir a la Copa de Libertadores la única opción que la Católica tenía era clasificarse como tercero a la Copa Sudamericana que era lo mismo que podía optar Colo Colo el martes Colo Colo tenía la posibilidad de la Copa de Libertadores pero la Católica no cuál era la única opción de que la Católica lograra eso ganarle a Internacional en el partido de ayer y que América de Cali que lo estaba sobrepasando por un punto en ese momento antes del inicio de la fecha no le ganara a Gremio en su visita a Puerto Alegre bueno en realidad si uno lo ve ahora con más calma uno puede decir que en realidad no era tan tan complicado en el sentido de que de que la Católica ganara de local haciendo como hace buenos partidos local ante un ante un Internacional que estaba prácticamente clasificado podía darse aun cuando el partido fue duro para la Católica y lo ganó en los últimos minutos y lo iba perdiendo lo empata inmediatamente de hecho eso tuvo la gran la gran fortuna de hacerlo y hace el gol el gol del chunfo lo hace al final y antes había tenido una oportunidad pero muy 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 buena Internacional que la saca en la línea a Valverio Huerta sí señor entonces claro el último final en los minutos finales mientras desde el primer tiempo se sabía que América le había convertido a gremio 1-0 el partido no se estaba dando acá en Chile pero se sabía eso y los relatores que estaban transmitiendo el partido lo estaban contando termina el partido se supone que los dos partidos empiezan a la misma hora pero todos sabemos que estas cosas se manejan algunos entrenantes otros después ojo y que gremio había tenido problemas en su partido con el Inter con los hechos pulsados ojo claro entonces termina el partido de la Católica con la Católica ganando y con el resultado aún de de Puerto Alegre que se suponía que iba ganando América que estaba cocinado de hecho no de hecho más allá de la metida pata de los compañeros que tú dices acá en Chile también yo estaba viendo una transmisión que no era la de Fox lo aclaro que no era la de Fox y el relator dice se acabó el partido en 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 ganó América lo hizo así tremendo mientras están saliendo los jugadores de la cancha entonces ahí como uno baja la guardia y no fue no fue lo único yo también lo estaba siguiendo por otra parte y las mismas aplicaciones de deporte por el teléfono a mí me pasó en el partido terminado pero eso ojo que en esas aplicaciones de repente paran porque son los 90 minutos hay que tener cuidado con esas aplicaciones a mí en la que ocupo yo que en la 365 me aparecía exactamente lo que dice Lorenzo que era clasificado América y eliminado Católica con partidos finalizados bueno Mauricio Puzo y ahí termina cuando el partido de Puerto Alegre se alargó 11 minutos 11 minutos ahora es lo típico que pasa en la copa libertadores esto no pasa en la Champions League pero y ahí y ahí es donde gana finalmente con un penal convertido por por Gremium en el minuto 111 que es horrible ah claro entonces 101 101 101 en el minuto 101 bueno muchachos Mauricio Puzo son cosas del fútbol estuviste dentro de la cancha estas cosas pasan acá vuelve a lo mismo lo de la aplicación lo puedo entender porque no sé cómo funcionan cómo las manejan pero sí lo vi en muchas partes no fue uno el que se equivocó fueron varios hay que tener cuidado muchachos se está hablando de una clasificación una copa sudamericana católica colo colo todos eliminados de libertadores pero la católica al menos va a tener un premio y un consuelo de recibir una parte económica importante y de seguir ¿cómo lo viviste ayer en el partido Mauro? partido intenso entretenido si bien es cierto internacional vino con algunas ausencias porque ya está clasificado pero igual no deja ser un equipo fuerte sí obviamente o sea con los nombres bien potentes que tuvo tanto Puch y Valver Huerta independiente de lo que jugaron salvaron las opciones claras Pinares jugó un buen partido también ¿no? sí tuvo un tiro en el palo me gustó lo que hizo Puch definitivamente porque después y de hecho el salva o sea el pelea ese balón tira al centro y el gol de San Pedro y de Chile entonces bien por ahora en este momento vamos a estar atentos porque ya están en vivo y en directo a las 12 ya están con el reloj nuevo que tenemos son las 12.15 12.14 12.14 perdón no se vaya a equivocar si ahora es digital por favor vamos a estar atentos a lo que es esta transmisión en vivo y en directo digamos algunos de los equipos que están en la Copa Superiola va a entender o sea hay equipos que uno dice son absolutamente abordables Caracas por ejemplo pero está Sao Paulo Galera Deportes Tolima la segunda fase perfecto voy con Fernando Astengo para que nos dé también una pincelada de lo que viviste con Católica de lo que pasó ayer cuando termina el partido estos 11 minutos de alargue y me quedo con lo que dices tú Inter es un equipo grande es un equipo fuerte tiene jugadores experimentados manejados por el cabezón Andrés D'Alessandro que fue figura en algún momento en Argentina en el Wolfsburg de Alemania juega todavía tiene 39 años impresionante sabes que a mí bueno hicieron un comentario en relación a cómo se fue dando el partido obviamente Católica le tocó un grupo duro le tocó a Gremio le tocó a América y le tocó a Inter o sea no era un grupo fácil de clasificar por lo menos incluso hasta la subamericana la Libertadores yo lo veía más difícil pero lo lindo es que el fútbol nos presenta este tipo de situaciones que son bastante particulares que a veces en el último minuto se puede definir un campeonato mundial se puede definir una Copa Libertadores entonces eso es lo lindo que tiene el fútbol por eso que a la gente le atrae tanto y es tan expectante de repente de ver situaciones como la de ayer que se definió prácticamente en el último minuto en un alargue tremendo que yo no sé porque dieron 10 minutos habría que ver el partido habría que ver el partido claro pero yo me quedo con eso con la alegría con las situaciones emocionales que te va regalando el fútbol sí señor Lorenzo Pérez de Arce su equipo que en algún momento me imagino también atento lo que te pasó a ti lo que no me pasó a mí por aplicaciones esta eliminación que decían yo no viendo el partido es más yo debo reconocer que terminó el partido lo conversamos ayer con los muchachos y Sergio García que estaba que fue el que a mí me informó por lo menos yo termino el partido de Católica me cambié a ver otras cosas y de repente pasan 10, 15 minutos 12 minutos y por interno me entero de que el partido con América había sido un empate ¿cómo lo viviste ayer Lorenzo? no la verdad fue bien emocionante el momento porque yo estaba viendo también estaba viendo el partido por Facebook Watch y terminó el partido bueno yo terminé contento por cómo se dio al final el partido fue un golazo de San Pedri con una pelota increíble que rescató Puch pero claro quedaba la amargura de que Católica estaba mostrando un buen juego que quedar fuera de cualquier competencia internacional era complejo porque por lo que se vio al final Católica ¿cuál fue el partido que perdió de local que le podría haber costado con América de hecho con América le gana un punto de 6 ahí es donde se dio la clasificación pero hay un detalle cuando va a jugar contra América Católica debió haber ganado el partido sin problema debió si de todas maneras pero no lo ganó claro la cosa es que terminó la transmisión y no quise cerrarla me quedé atento porque por la aplicación decía que el partido había terminado pero en la transmisión no habían dicho nada y me quedé escuchando ya mi novia estaba durmiendo y cuando escuché ¿dónde estabas? el gol en mi departamento no y ahí grité cuando escuché el gol de Gremio grité ya se despertó pero no fue maravilloso bueno pincelada de Copa Libertadores Universidad Católica versus Sol de América en Copa Sudamericana equipo paraguayo juega allá y define Santiago de Chile de pésimo recuerdo para Colo Colo Sol de América arrancamos con esto arrancamos con Econo Clint arrancamos con el partido de la Católica que nos dejó esto se va a enfrentar en Copa Sudamericana ahora como lo vemos Capitán si bien la Sudamericana es un torneo que tiene equipos de segundo nivel en jerarquía donde ojo algunas veces los que uno cree que son los de mayor jerarquía caen hoy día y hace tiempo ha habido muy buenos equipos se va a encontrar Católica como decía yo con otros equipos del fútbol ¿cuáles son los equipos Mauro que están chilenos en Copa Sudamericana? Coquimbo Unión Calera Guachipato Guachipato Unión ¿no? no 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 Coquimbo, Unión Calera Guachipato Guachipato Católica Audax Audax ahí está Audax Hay un tema que obviamente jugar Copa Sudamericana es como un premio de consuelo a lo no sé a lo bien que a lo mejor lo hiciste en Copa Libertadores pero no te dio el puntaje en el caso puntualmente de Católica se ha transformado en un torneo que es interesante interesante porque aparte del dinero que puedes ganar de Sudamericana te sigues encontrando con equipos que aparentemente pueden ser frágiles pueden ser débiles por ejemplo Caracas que estábamos hablando pero de repente te aparece un equipo que te hace partido y te deja te elimina tal como decía el Mauro hay que jugar en Católica tiene que jugar de visita y después de local entonces son partidos bien especiales de repente ir a rescatar un punto y en San Carlos Católica se hace fuerte Católica está jugando bien fíjate dentro de todo uno dice Católica por momentos en los otros torneos salió rápidamente de Copa Sudamericana y rápidamente de Copa Libertadores ahora fíjate que yo veo un equipo bastante más empoderado un equipo que no afloja hay un equipo que sigue con la idea que Holland le ha dado y eso yo creo que es súper importante destaco a Huerta lo destaco porque yo jugué en esa posición está jugando muy pero muy bien se habla que sea México muy muy bien está jugando Guachipato Unión La Calera Audax Italiano Atlético Nacional de Medellín el Club Atlético Independiente de Avellaneda Rey de Copas en Sudamérica junto a Olimpia del Paraguay Coquín Bunido Millonarios de Bogotá Deportivo Cali el MLEC Club Atlético Lanús el Vélez Sárfil de Argentina Sport Huancayo Junior de Barranquilla el ex equipo de Patria Fernández Sol de América Esportivo Luqueño Club Atlético Unión el Fútbol Club Melgar Club Plaza Colonia este es de Uruguay ¿cierto? Sí Club Alto Rendimiento Asociación Deportiva Club Atlético Huracán ojo el Globo Argentino también Argentino Junior donde nació el más grande de todos los tiempos Sociedad de Porta Civil ojo Borja para mí también extraordinario está el Aragua Fútbol Club ahí la verdad que a ese lo desconozco y son el Club Atlético River Plate de Montevideo entre algunos el Club hay hartos equipos de los que uno puede ir nombrando Audax Italiano a ver Véntenos Bolívar mira mira ir a jugar allá no es fácil bueno lo bueno profesor es que tenemos equipos que van a seguir representándonos en los para bien y ojalá que a nivel sudamericano por lo menos en sudamericana hagamos algo importante porque si no me equivoco de lo que ayer viene alguno de los programas deportivos de los últimos cinco años uno de los pocos equipos que ha pasado de fase en Coma Libertadores ha sido Coló Coló claro y unión también en un momento no pero así bueno y la sudamericana que la ganó la U no no digo en los últimos años se habla de los últimos cinco años lo de la U fue el 2001 ¿no? sí por ahí claro no el 2001 sí sí claro lo que pasa es que ya estamos tan ya nos habituamos a perder entonces cualquier cosa que consigamos digo el fútbol chile yo me acuerdo de una transmisión que clasifica católica no sé a qué instancia octava de final en algún momento y se habló de algo histórico histórico en meterse en semifinales claro claro entonces cualquier cosa que se gana digamos yo me acuerdo también a Palestino cuando pasó de la fase de la pudo llegar a la fase de grupo también fue un mérito digamos y claro nosotros como que nos estamos alegrando por estas pequeñas estas pequeñas victorias ahora en el caso de los equipos chilenos en la Copa Sudamérica no uno de los la lista de los equipos entonces uno dice si alguno puede llegar incluso a instancias finales como está jugando hoy o sea si tú me pones hoy día a la Católica y a unión a la Caleta ojo jugando entonces tú dices si puede ser un auta también puede hacer algo yo dije hace un mes más o menos acá me acuerdo dije que a la Católica le convenía más seguir por el lado de la Sudamericana que por el lado de la Copa Libertadores porque yo pensaba lo mismo si pasaba la Católica a la Copa Libertadores yo creo que no está preparado todavía para hacer una buena participación en la Copa Libertadores viendo además los equipos que ya quedaron o sea en esta segunda fase ya está lleno de brasileños está River entonces ya uno dice ya Boca este es un déjà vu yo me acuerdo perfectamente que yo te dije que el ideal era que Católica siguiera en Copa Libertadores para jugar otros chilenos yo lo entendía así también lo que pasa es que uno yo lo veía más por el lado competitivo de ahora más racional claro yo creo que la Católica ahora queda en posición de pensar que puede llegar puede pelear puede pelear el título eso sería lo que sería bastante bueno para la Católica principalmente pero para todos o sea llegar a instancias finales ojalá que se no estoy diciendo que sea la Católica que sea la Católica lo bueno que como nombraba Mauro hay una cantidad de equipos Calera Coquimbo esos equipos jugando este tipo de torneos que son internacionales que se enfrentan a otro tipo de jugadores no hay que ver con los jugadores que se enfrentan todos los fines de semana totalmente de acuerdo los va a hacer crecer a los mismos directores a los mismos encargados de los clubes los que manejan también lo entusiasma porque pasan una fase y ojo y muestran a los jugadores también muchachos antes de seguir dialogando les quiero contar que hoy día 23 de octubre a eso de las 9 de la noche hay un programa extraordinario que está en alianza con Radio Touch que es de recuerdos del fútbol chileno y con el nombre que le voy a dar seguramente el capitán y todos los que están en la mesa se van a acordar quién es el entrevistado hoy día de hoy que va a estar conversando con Rodrigo D'Amico nada más y nada menos para que no se lo pierda el programa jugador número 2 hoy día tiene a Juan Carlos Letelier compañero mío compañero suyo así que hoy día imperdible cuántos goles el Facebook Live de Radio Touch va a estar Ricardo Coquimbo unido estudiantes de Mérida de Venezuela y puntualizar que la Universidad de Chile fue el 2011 y dijimos 2001 nos vemos 10 años 2011 bueno 2011 importante muchachos antes de seguir con fútbol Lorenzo Pérez de Arce viene preparado y nos tiene información la que no nos gusta ninguno de los que nos gusta el fútbol que no le gusta ninguno de los que fue jugador como el gran capitán como el mismo Mauro Pozo trae novedades sufrieron lesiones en algún momento y ahora vamos con KNS que si usted se quiere recuperar tiene que ir a KNS acá está el profesor Pérez de Arce que lo va a recuperar y lo va a dejar a primer nivel para retomar las condiciones y la actividad física ahí está apareciendo junto a Dalí Sauer que lo tengo acá ya llegaron las botellas prometidas así que tenemos Dalí Sauer y KNS junto a Dalí Sauer para que se recupere y después pase un buen rato ¿qué tenemos hoy día Lorenzo Pérez de Arce? bueno lamentablemente hay algunas bajas en este microciclo de la convocatoria de la selección chilena y una que se anunció recién baja de Andrés Vilches ¿otra vez? otra vez la otra vez fue por coronavirus sí y ahora es por un problema de un edema en un músculo el semimembranoso ya un problema poco común qué facilidad de lesionarse los jugadores impresionados increíble y fíjense todas las lesiones ya no estamos viendo muchas lesiones de ligamento no estamos viendo por suerte tampoco fracturas pero todas las lesiones son musculares y la mayoría tienen que ver con un sobreesfuerzo o una mala preparación eso es lo importante ¿tú crees que fue esta para que originó que los jugadores quizás no llegaran en su mejor momento físico? sí yo voy incluso un poco más allá yo creo que una la para influyó bastante pero otro quizás los cuerpos médicos y ahí no lo conozco porque no estoy bien en la interna pero quizás no han estado a la altura de poder recuperar los jugadores a las exigencias que están teniendo de algunos equipos va y lo dijimos en algún momento lo hablamos por el caso de Colo Colo va también de la mano que al jugador entrenando solo durante estos meses cuando no pudieron ir a los complejos cuando no pudieron estar en el estadio o en los centros de entrenamiento algunos cumplieron al 100% lo que el preparador físico del equipo les dijo porque les mandaron incluso algunos las bicicletas para la casa le mandaron los elementos para la casa y que algunos no hayan seguido la rutina completamente porque obviamente va a ser diferente entrenar en el complejo con el preparador físico encima es que es muy distinto preparar la musculatura en una máquina o con pesas versus tener que correr generar sprint hacer cambios de dirección frenar exactamente y jugar incluso con otras personas y a veces uno puede entrenar eso solo pero no es lo mismo que estar entrenando con otro en la intensidad de un partido oficial son cosas distintas es muy difícil prepararlo en las condiciones en que se estaba me dijiste antes de entrar al programa que teníamos una gran cantidad de jugadores con situaciones complicadas lesiones y ausencias sigan nomás profesor y ahí los muchachos cuando quieran preguntarle por uno y otro boom vamos bueno hay alguien que está complicado de bajarse de este microciclo que es Carlos Palacios que yo creo que es una gran alternativa y necesaria muy buena lo dijo el capitán también sí Carlos Palacios yo creo que puede aportar muchísimo como goleador en la selección pensando también en lo que se viene en el futuro en la próxima fecha también en noviembre y es lamentable que esté de baja en este microciclo porque yo creo que son las oportunidades de poder mostrarse de conocer un poco más a los eventuales compañeros por lo menos del medio nacional y que esté bajo por una de baja perdón por una lesión muscular es dentro de lo mismo que estamos conversando se dice que todavía no trasciende el diagnóstico principalmente pero se dice que es una lesión muscular leve ¿en qué parte? ¿gemelos? se entiende que ellos cuando son nominados están bien o sea llega sí Palacio había jugado hace poco claro pero llega pero me imagino también que llega lesionado o sea no es que se haya lesionado ahora en un entrenamiento de la selección no sé ellos llegan lo revisan y dicen no uno tiene que entender que esta lesión que se le produjo a Palacio fue durante el partido en Cobresal o en el entrenamiento yo creo que es bueno decirlo porque uno entiende cuando salen estas informaciones yo he escuchado a mucha gente decir pucha ¿qué está haciendo Rueda que lo está lesionando? no es que la selección lo esté lesionando sino que ellos vienen con una carga o vienen incluso con lesiones que luego al revisárselas en Pinto Durán ahí es donde se detecta esa lesión aparte los entrenamientos los microciclos son muy suaves son solamente de movimiento y de información de acuerdo a lo que Rueda adquieren no es una cosa que te manden a hacer 400 metros de velocidad 300 metros no son mucho más suaves por eso que lo que dices tú Sergio tiene mucha razón en que el sentido en que vienen ellos ya con alguna molestia y se les puede ir agravando no sé por trotar o frenar en algún momento efectivamente en este caso fue en el partido con Cobresal que quedó resentido con ciertas molestias en el muslo es un músculo que se llama semitendinoso en el muslo derecho que va por dentro y es un músculo que estabiliza no es un músculo que hace fuerza pero que sí estabiliza en la carrera por lo tanto arriesgarlo sería lesionarlo perderlo en unión y eventualmente incluso perderlo en la fecha siguiente perfecto ¿qué más tenemos por ahí? a ver porque me dijo varios nombres sí bueno Walter Montillo que asustó bastante en la Universidad de Chile pero se confirmó que no era una lesión muscular como un desgarro ni siquiera mismo facial sino que una contractura por lo tanto va a estar disponible para el partido que viene de la Universidad de Chile perfecto una pregunta cuando se produce la lesión de Montillo él inmediatamente pide el cambio sí entonces ahí uno se aprieta claro uno siente que fue más más de lo que realmente fue una contractura aprieta tanto y la cara cuando sale obviamente sale como desesperanzado de la situación pero no era tanto pero él sintió como algo ¿qué es lo que siente? hay muchas veces exacto yo creo que bueno ustedes han jugado fútbol profesional Mauro y el capitán pero hay muchas veces que uno sabe que se aprieta y que si sigue jugando se va a desgarrar yo creo que aquí influyó mucho la experiencia de Walter Montillo hasta que llegó sintió que se podía desgarrar y paró al tiro y por suerte paró y eso te impide o sea eso te impide un desgarro ya dejar de jugar lo que dice Lorenzo es súper claro porque uno jugando ya en el tiempo y teniendo algunas lesiones musculares uno se da cuenta inmediatamente si es contractura o si es desgarro inmediatamente entonces cuando tú sientes que es contractura inmediatamente Lorenzo se puede tener el desgarro ¿cierto? sí por lo tanto es bueno quien se le aprieta el músculo y salirse perfecto está la definición ya de los grupos a ver cuéntenos cuéntenos lo ordenamos obviamente el primero en local y el segundo en la visita definen en Unión Calera Tolima primero en local y definen Colombia o sea Calera parte jugando en local eso me quiso decir Colombia con estudiantes de Mérida en Venezuela terminaría Audax Bolívar por la altura parte de lo que termina ya asegurar acá Sol de América con la Católica Fénix Huachipato Fénix 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 americano hable de que el abordable no abordable aquí hablemos que es fútbol y se pueden dar diversas ratitas ¿qué país tiene más equipos dentro de la Sudamericana? buen punto Brasil te lo digo al tiro porque ayer lo guardé de hecho hay que ver mientras Mauro Pozo busca eso nosotros seguimos con Lorenzo Pérez de Arce ¿qué más tenemos ahí a mano? que estoy viendo la selección ahí eso preocupa sí son dos jugadores más también está Rodríguez Tomás Rodríguez mediocampista lesionado también este por un desgarro eso sí se confirma el desgarro miofacial que lo podrá tener fuera eventualmente dos semanas no más de dos semanas no debería ser más de dos semanas y por último la incertidumbre que se mantiene en Italia por la sospecha de lesión de Alexis Sánchez que todavía tampoco ha trascendido un diagnóstico pero que sabemos que desde que jugó por Chile ¿son los aductores de cadera? ¿es aductores difíciles de encontrar un desgarro? porque ya con la selección no, no, no de hecho uno de los músculos que más se desgarra junto con los isquiotibiales son los aductores por lo tanto es bastante factible que tenga un desgarro aunque no ha trascendido el diagnóstico por eso te preguntaba porque ya cuando se fue en el partido de Chile ya jugó con molestia en su tiempo cuando ingresó en el clásico se veía algo dubitativo en acelerar en frenar eso mismo que pasó es lo que estaba hablando también recién que cuando uno siente el músculo apretado debiese salir porque si no eso es lo que generó Walter Montillo Walter Montillo lo sintió y salió y ahora está disponible Alexis Sánchez lo sintió y no salió y ahora lo tenemos en duda por tres fechas qué complicado ¿tenemos algo más ahí Lorena Superes de Arce? no, por suerte no perfecto por suerte no bueno ahí estaba entonces KNS junto a Dalí Sauer a auspiciadores oficiales ya lo saben si se quiere recuperar no hay mejor lugar van a su casa como hay pandemia todavía la pandemia no ha pasado va a venir el rebrote y eso seguro que va a venir si usted mira para afuera y sigue a cuidarse en casa qué mejor que vaya el doctor el señor Lorenzo Pérez de Arce que llega con todas sus medidas de seguridad con sus camillas y sus elementos y KNS lo recupera en casa y para después como le dije Dalí Sauer para disfrutar Mauricio Pozo ¿qué tenemos ahí? ¿tweeten algo? nos escribe Pedro Nández siempre nos escucha nos ve y dice que siempre hablamos de fútbol y eso se agradece perfecto ahora vamos con lubricantes en línea vamos a revisar los resultados nos encanta que la gente participe los que leen la columna de Gilbert después lo van a poder ver acá vienen las entrevistas del profe Gilbert acá en Radio Touch recordar que puedes traer tu podcast y cotizar con nosotros en contacto arroba radio touch punto cl pero ahora vamos con lubricantes en línea que ahí está apareciendo en pantalla que desde la próxima semana va a aparecer ese loguito más un loguito de móvil porque está confirmado que móvil es auspiciador oficial junto a lubricantes en línea de el programa Doble Amarilla y usted participando en redes sociales junto a nosotros va a poder ganarse lubricantes móvil para el cuidado de tu motor y para ahorrarse hoy día que tanta falta la plata el cambio de aceite tengo un pitonizo el señor el señor Álvaro Guerrero perteneciente al programa Psycho Geek de Radio Touch que buen programa ese me dice porque él tiene descendencia allá de la tierra del café que Calera se va eliminado con Deportes Tolima apuntenlo así que ojo vamos a ir viendo como se va dando lo vamos a invitar al panel si eso se cumple así que ya lo sabe el señor Guerrero que está ahí atrás de cámara muchachos parto con el capitán de repente cuando las cosas no andan no andan ni punto Universidad de Chile se le fue un partido que yo lo estaba escuchando acá en las oficinas increíble 2 a 0 estaba ganando si mal no me equivoco y se le fue el partido Gran Capital la U sigue dejando puntos y la disconformidad con Caputo es absoluta a pesar de que algunos trascendidos dicen que está confirmado lo confirmaron ayer ayer confirmado ayer se reunió el directorio de Azul Azul ahora esa típica es como cuando el presidente dice no si los ministros están todos confirmados al otro día del cambio de avión o sea el tema de la U no es puntualmente este partido la U viene lanzando muchos resultados en que los ha estado ganando y se los dan vuelta entonces ahí uno no sabe cómo explicarle a la gente el por qué le está pasando esto a la U si la U va ganando 2-0 ya tiene que haber un sistema defensivo una organización cosa que ellos sigan siendo protagonistas y no se tiren atrás y que Audas no le pueda hacer los dos goles entonces yo creo que ahí está faltando algo yo creo que todavía la U mentalmente no está fuerte a pesar de que está ganando a veces con resultados bastante amplios como el que estaba ganándole ahora pero te pasa de repente te hacen un gol y te vienen los nervios te vienen los fantasmas y te empiezas a echar para atrás y todo el tema y te terminan empatando y si el partido sigue lo más probable es que le hubiesen ganado a la U entonces pero es un tema no es de ahora uno dice pucha pero este partido no viene hace tiempo la U viene ¿cierto Mauro? fue tema en el programa siendo amigos que conduce Alejandro Cortés el nuevo programa de Radio Dutch vuelve con Ektanam también volvemos con 14 programas al aire en vivo y en directo si lo escuchó bien una de las radios digitales televisión digital online con mayor cantidad de programas donde van a haber programas de cultura de política de arte de música el gamer con el señor guerrero de Psycho Geek los programas deportivos vuelve el básquetbol también está la Maca Miranda ex número uno del tenis está aquí con nosotros y seguimos muchos saludos desde Concepción Eduardo Lepe gran programa y así que saludos para Eduardo allá en la octava región se me quedó un detalle por favor capital la palabra es suya el tema que está hablando de Caputo Caputo hay que tener súper claro supiste que lo ratificaron si lo acabamos de decir no no es que estoy estoy acá con las redes sociales estoy haciendo pega extra y ya por ejemplo me dice que clasificó la católica pero se puede ir escuchando usted puede caminar y comer chico al mismo tiempo obviamente que no eso le costaba mucho en la cancha cuando le daban una instrucción y la pelota le venía se pasaba a ir a lateral uno tiene que analizar el tema de Caputo desde el punto de vista que a él lo colocan en el fondo para tratar de apagar un incendio y lo colocan como interino y obviamente a medida que va pasando el tiempo lo ratifican ¿cierto? y lo han vuelto a ratificar nuevamente por lo tanto yo no sé puntualmente si Caputo realmente por su experiencia o por el bagaje que uno tiene que tener como técnico está en condiciones de dirigir a la U sobre todo que a la U se le presentan situaciones como a Colo-Colo que son medias complejas y los técnicos desde la banca los tienen que solucionar entonces yo no veo no veo un Caputo dando instrucciones veo un Caputo aplaudiendo y vamos 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 el vamos vamos lo tienen todos los técnicos la sensibilidad para tú mover tu equipo te lo da la experiencia claro mira yo el otro día mirando y lo puse en Twitter de hecho me llamaba la atención las instrucciones que daba Gustavo Huerta porque ahora como se escucha todo todo y Huerta da instrucciones Ronald Fuente da instrucciones eso le decía solo aprovecha el espacio anda vuelve o sea eso es decir pero es un buen debate es un buen debate porque hay técnicos que se sientan tranquilos y no hablan nada porque ellos dicen que trabajan durante la semana y la gente lo critica independiente hay otros que no hablan es verdad Jürgen Klopp se puede parar ahí al borde de la cancha porque los jugadores tienen clarito lo que tienen que hacer en el Liverpool y obviamente la lectura del juego por eso yo hablo siempre de la inteligencia de los jugadores tú puedes tener muchas condiciones pero si tú no ocupas esa inteligencia al servicio del juego a ver yo me tengo que posicionar acá no me lo tiene que decir el técnico porque yo leo que por acá puede venir el tema entonces por eso que los jugadores es sumamente importante que tengan lecturas del juego que no se los lleve la pelota hay muchos jugadores que se los lleva la pelota se los lleva la pelota y resulta que te va entrando por la espalda un puntero que te termina haciendo un gol ¿qué le pasó a Isla? no es lo que pasó en el segundo gol de la U el que le hace el de Hernández se van todos con la pelota antes de seguir antes de seguir quiero que se fijen en un detalle porque seguimos creciendo en varias cosas más como el set nuevo que va a tener la radio pero si se fijan en pantalla la gráfica nueva que está haciendo y diseñando el equipo de Radio Touch comandado por Maximiliano Prieto se fijaron en el doble amarillo ¿no? está bueno esto es nuevo muchachos esto lo estamos estrenando hoy día el nuevo paquete gráfico que aparece ahí con las dos tarjetitas amarillas que amarilla más amarilla en el fútbol es rojo y así nació este programa con la salida de varios de los que estamos acá de una casa televisiva y nos juntamos todos como equipo así que la felicitación al Maxi Prieto Mauricio Pozo vuelvo contigo te decía que me río porque porque éramos mucho al principio y el técnico parece que nos daba buenas instrucciones y los finiquitados el vamos vamos el vamos vamos el vamos vamos nos sirvió acá el capitán hemos seguido formando un equipo maravilloso hoy día tenemos como digo yo a mí me llama la atención que esto se ha dado mucho en el fútbol cuando te ratifican porque hasta ayer hasta antes de que se ratificara al técnico de la U se nombraban tres o cuatro técnicos la Sarte estaba metido en el fútbol bueno hay varios Matías Almeida hay varios dudamelo pero Matías Almeida está en Estados Unidos hoy día dirigiendo yo le seguí la carrera yo no sé si está todavía si está todavía es que no hace un mes atrás seguro pero ya sabe ojo la U juega con la U de Conce y es un partido de mil quinientos treinta y siete y la U de Conce está levantando rendimiento es tan especial esto que estábamos tocando en relación a que ratifica a los técnicos díganme cuántas veces ratifican al técnico y están hablando en el hotel de al lado con el otro técnico y por qué y por qué y por qué le ha sido mal a esos técnicos a los a los interinos o sea Arias como entró mal BKHC BKHC no lo de Arias Mami la querida por Dios Caputo llegó como jefe de las divisiones menores y toma el primer equipo cuál es el proceso cuál es el orden pero yo contraté a Caputo y están inferiores ya por lo tanto yo tiene que haber un bagaje estoy de acuerdo en que él efectivamente en las divisiones menores me va a hacer un muy buen trabajo hoy día estaría llegando y lo trasladas a dirigir a jugadores de experiencia por ponerte un ejemplo a Montillo hoy día está llegando un jugador sub-19 formado en Boca Juniors entonces eso molesta creo que era peruano-argentino argentino el que le hace el gol a Colo-Colo Moisés Villarroel estuvo un año creo en la división de menores de la U debutó en un partido contra un equipo de segunda división de ese momento y después se va entonces ¿dónde está el proceso también formativo? tú dijiste recién algo súper cierto y asegurar y no perder a esos jugadores mira los capitanes Montillo se ha lesionado Rodríguez y busquieron Moya no agarra la gine y se la coloca a él ahí está también el liderazgo el compromiso que tienen que tener los jugadores formados en casa bueno estoy de acuerdo Donelso Pérez de Arce la U se le va el partido cuando no quedaba nada increíble pierde puntos importantes y lo que dice tengo ojo no se olviden acá estamos hablando de un hombre que entiende de fútbol la U no es de ahora la U es de antes acuérdense de lo que venía acuérdense cómo se salva hipotéticamente no vamos a volver a lo mismo pero entre la suma y resta el par del campeonato ojo con lo que pasó en el torneo anterior ojo con lo que está pasando con la U y ojo con Colo-Colo dos de los equipos más grandes de Chile al técnico de Colo-Colo al a Jara lo ratificaron dijeron que él iba a dirigir hasta final del campeonato y resulta que a la primera de cambio lo sacaron ahí tiene un ejemplo a la vuelta de la esquina hay varios Lorenzo Pérez de Arce la U para pasar ya a lo que fue la unión que se va metiendo arriba de manera maravillosa el equipo de Fuente un partido increíble que pierde Universidad de Chile y yo creo que nadie puede esperar o sería sorpresivo para todo el mundo que la U empiece a pelear realmente el campeonato la universidad tiene el objetivo principal de la tabla acumulada de no quedar muy abajo de no arriesgar de nuevo un descenso y estos partidos no le hacen ningún favor iba 2-0 arriba no puede darse el lujo de relajarse y terminar empatando con Aude que yo les dije la vez pasada que podía ser el partido más importante de la fecha tal cual pero claro Universidad de Chile no puede darse el lujo de perder estos puntos mira Colo-Colo se conforma con perder ahora y la U se conforma con empates tremendo bueno pasamos a un partido que el que se conforma con ganar y el que está ganando y se está metiendo arriba y que va a pelear y que se está metiendo en el certamen internacional y que está jugando de una manera de una idea como decían los muchachos acá Gilbert Pozo Astengo uno lo escucha Ronald las instrucciones lo que está dando a mí me encanta el profe Ronald también tuve la posibilidad de trabajar con él la Unión Española Sergio Gilbert le ganó por 1 a 0 a Cobresal y sigue encaramada arriba de la tabla de colocaciones lo que pasa es que Unión es un equipo ya aceitado uno ya entiende lo que juega Unión ya entiende lo que claro desde cuando llegó Ronald que le dio una impronta a pesar de que a Católica le faltan dos partidos está segundo con 35 puntos a uno de calera claro sí entonces la feliz Unión por eso eso es lo que a uno le le llama la atención y le llama buenamente la atención porque en este partido en Cobresal yo creo que incluso tuvo más problemas de los que uno suponía digamos Gaete igual cuando a pesar de que tiene un nivel de concreción bajísimo o sea el día que concrete bien va a costar 5 millones de dólares claro pero hay hay un montón de cosas que uno que uno le ve a esta unión que que ratifica que hay una idea lo más claro fue lo que le pasó con Chacolocolo cuando no no tenía defensa digamos la defensa no tenía Mancilla no tenía a Cummins y alma de la nada la defensa y claro tiene problemas al principio pero se van acomodando se van acomodando hasta que se acomodaron y eso que no jugó Mario Sandoval el partido con Cobrizal con Cobrizal no jugó Mario Sandoval exactamente entonces eso es lo que llama la atención lo que llama buenamente la atención en Unión a mí también me llama la atención que tenga el recambio para justamente esas situaciones o sea entra Mauro Cadallero al final del partido y uno dice este tipo igual te puede vacunar o sea no es cualquiera mi duda claro en este equipo es que en estos torneos largos que cuando se pelea por los torneos largos en los torneos cortos en un torneo corto Unión estaría claro a punto de pelear con la católica quien es campeón pero en los torneos largos hay otros factores que empiezan a influir o sea las segundas ruedas no son necesariamente las primeras ruedas los equipos que tienen más mayor cantidad de jugadores también pueden suplir mejor y pueden mantener más un rendimiento que aquellos equipos que son muy justos digamos hay situaciones límites de tensión que también van variando es decir claro uno dice un jugador como Palacio que el chico Palacio claro en una en una definición quizás como actuar porque no lo sabemos o Galdame que son cabros chicos son cabros chicos entre comillas pero ahí hay que ver entonces cuando llegue el momento porque te decía que el más feliz es Unión de que haya mira la gente de Calera y Católica juega en Sudamericana ellos no ellos no entonces y más la seguidilla de partidos entonces van a tener que conformar por lo menos cuando participe en la Sudamericana ahí Unión va a tener que elegir o seguir jugando de la misma forma pero tratar de ganar esos partidos porque si no me equivoco ha ganado 5 y empatado 1 los últimos ¿sabes qué pasa con Unión? cortito Unión tiene muy claro y tiene tan establecido su forma de jugar y Ronald desde la banca le va dando instrucciones por ejemplo toquen tengan la pelota no se apuren y una serie de factores y situaciones que los jugadores de repente hay que recordarse pero vea Unión con niveles individuales muy altos tú tienes razón de repente pueden haber lesionado y a lo mejor el que entra de atrás no va a hacer lo mismo pero hasta el momento fíjate que Ronald ha tenido lesiones y ha tenido que armar equipos prácticamente y los tipos que entran entran en la misma tónica y eso se debe a que seguramente los entrenamientos Ronald les deja tan bien establecido y con tanta información que se les hace fácil jugar ¿me entienden? se les hace fácil yo entro como lateral derecho por ponerte un ejemplo y yo tengo claro cuándo tengo que subir o cuándo me tengo que quedar y ese es solamente entrenamiento pero ese entrenamiento le entra al que piensa al que al que se da cuenta de qué está sucediendo en el partido tal cual bueno muchachos ahí está apareciendo por supuesto y como no uno de nuestros cuatro auspiciadores estamos con lubricantes en línea estamos con Dalí Sauer estamos también con EconoClean recuerda compra tus productos de limpieza www.conoclean.cl tienes todas las facilidades para comprarlos para adquirirlos y te vas a llevar una sorpresa con los precios para que tengas hoy en tu casa recuerda que hay que comprar el alcohol gel el amonio cuaternario todos los elementos que hoy día van a ser fundamentales vacuna según lo que yo tengo entendido en Chile hasta el 2022 no vamos a tener muchachos así que ojo queda más de un año todavía sin vacunas podríamos podríamos tener aventurarnos tener una pequeña sorpresa ojalá que se que a lo mejor el día de mañana a ver tenemos al Pollo Fuente opa teniendo teniendo un un programa un espacio de música de la nueva ola ojalá que se vea la situación estamos haciendo alguna negociación sería maravilloso tener a un crack a un conductor de espacios externales en nuestro país un cantante que causaba sensación hasta desmayos causaba un ídolo un ídolo de la música y con lo que significa esa nueva ola maravillosa con tantos recuerdos ojalá que se dé la negociación si se da esta casa de José Alfredo Fuentes exacto muchachos no alcanzamos el día miércoles porque el partido se jugó terminado el programa Mauricio Pozo Coquimbo en condición de local perdió con la U de Conce como bien decía el León Astengo Pozo ¿qué pasó Pozo? no, no, no estaba haciendo memoria 2-0 ganó el alemán le complica Pozo de repente ¿se acordó? ahora sí 2-0 ganó la U de Conce con Waterman bueno vamos a ir a revisar ahora entonces señoras y señores la tabla de posiciones lo que son los números que nos va dejando esta tabla de colocaciones ahí está en pantalla Maximiliano Prieto yo se la voy a ir cantando primero está la granada con 36 puntos segundo mira que linda como se ve EconoClean presenta la tabla de colocaciones ¿qué les parece muchachos? extraordinaria el trabajo de Maximiliano Prieto y del equipo con Sergio García con Álvaro Guerrero con Matías Galvez somos un equipo somos un plantel que está complementado por estos 4 cracks que tengo sentados al lado mío Pérez de Arce Fernando Astengo Gilbert y Mauricio Pozo Mauricio Pozo como dice en pantalla EconoClean presenta la tabla de colocaciones segundo la unión con 35 tercero Católica con 33 pero un partido y medio menos ¿cuál es fecha? no, el de Galera no sabe cuándo ahora si con esto que pasó a la el de Católica con Curicó por eso perdón Curicó no se sabe cuándo porque como pasó a Subamericana Católica a pesar de lo lo que hace Católica normalmente yo tengo ciertas dudas en relación de que Católica sea el campeón este año así lo dejamos lo voy a dejar así la vamos a dejar ahí y ojo y verdad la cadera hasta cuando voy bien apostemos 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 hay gusto estaría bueno un asadito aquí en la bolita yo creo que unión y Calera le van a dar batalla hasta el final hasta el final cuarto Deporte Santofagasta con 27 puntos quinto la Universidad de Chile con 26 sexto Guachipato con 22 séptimo Audax italiano con 21 hasta ahí cortamos porque son los equipos que estarían clasificando a certámenes internacionales por la tabla de colocaciones octavo Curicó con 21 al igual que Audax pero con menor diferencia de gol noveno Wander que sumó 3 puntos fundamentales décimo Cobresal con 19 al igual que Everton con 19 lo mismo Palestino con 19 y la U de Conce con 19 ahí hay un trencito apretadito después Coquimbo con 18 Deporte sigue con 18 O'Higgins con 12 y esto la verdad que a mí ¿qué quiere que le diga? se lo repito programa a programa porque para mí es impresionante decirlo pero tengo que hacerlo décimo séptimo Colo Colo solamente con 10 unidades ojo está también con 14 partidos si dos partidos menos dos partidos menos así que por ahí suma esos 6 y ojo pero si sumara pero si sumara esos 6 puntos solamente superaría a Higgins y quedaría décimo sexto no alcanza ni siquiera a Deporte Siquique que estaba en 18 y último Mauricio Pozo Deporte de la Acelera que está muy complicado a pesar de los hombres complicado con su técnico que debutó y perdió con Miguel Ponce es que saben que pasa que uno a ver cuando sube Serena cierto uno dice a ver va a tener que armar un equipo efectivamente que sea de primera división con jugadores que estén de acuerdo a la categoría y muchas veces los clubes no invierten y dejan a ciertos jugadores que han andado bien en la primera vez lo que pasa Feña es que ese torneo que hubo esas liguillas eran todos venían de primera vez entonces les dieron muy poco tiempo para contratar jugadores y los dineros no estaban muy a la mano o sea luchas tanto luchas tanto para llegar a la primera división y que después te empiezas a diluir desde el comienzo empiezas a sufrir el fondo de la tabla desde el comienzo prácticamente no es que tuvieron un bajón y quedaron en la parte final entonces yo siempre digo lo mismo ¿por qué? tanto le ha costado a Senna tanto le ha costado pero le están pidiendo un delantero a la selección hicieron armaron un equipo mire con mucho respeto con gente adulta el Chupete es un tipo grande Valdez Valdez es un tipo grande Berito Berito también son tipos grandes entonces no son equipos ligeritos de repente que te pueden originar problemas ya por la parte física siempre siempre cuenta la primera vez la primera vez siempre cuenta se da como un cierto fenómeno quizás podríamos analizarlo pero por ejemplo Colo Colo la Serena que son equipos que están al final de la tabla también se condice con son equipos que probablemente tienen el mayor promedio de edad del campeonato y se han mantenido abajo y también el nivel en el partido completo no es el óptimo pero los momentos va en la mano también del trabajo de lo que tú te identificas como entrenador y se lo pasan a los jugadores pero no es menor lo que dice Lorenzo sí pero a ver Colo Colo lo separo pero mira en Católica Calera unión conformas una mixtura pero tienen una identidad tienen un juego saben cómo enfrentar al rival no juegan con la presión de que ahí estamos hablando del trabajo en general eso es lo que voy a decir yo creo que entiendo pero también en Serena tienes jugadores tienes a paredes un juego formado en Palestino que juega bien el mismo sacaría Lopo el portero que es el capitán y titular y va sumando nombres que lamentablemente por diversos motivos no ha encontrado el fútbol lo que pasa lo que pasa es que uno puede trabajar a Serena cierto los movimientos bien establecidos pero en esos movimientos tienen que haber recorridos y recorridos constantes durante los partidos de acuerdo a lo que te presente el rival si el rival se te va encima y te presiona y no te deja salir y todo tienen que haber muchos movimientos para que el equipo logre salir a esos movimientos coincidimos con Lorenzo que esos movimientos un jugador joven los va a hacer a mucha más velocidad va a tener más alternativa el equipo con Valdés por ejemplo claro tiene un buen pie aquí y allá pero Valdés no es un ida y vuelta el chupete tampoco es un ida y vuelta entonces en esos equipos que no tienen esas características técnicas ni esa jerarquía tienes que correr tienes que luchar tienes que meter y eso no lo tiene Serena a mí me gustó el twitter de Facha Gilbert que colocó Facha Gilbert colocó los chupetes me encantó lo que pusiste en ese twitter para que le cuente a la gente si vimos al chupete de la U después que hizo los dos goles y ahora lo vimos contra ¿te acuerdas? sí claro lo que pasa es que yo considero un despropósito eso de cuando le hacen el gol a ¿quién le hace el gol el golazo que le hace chupete? a palestino a palestino ese golazo entonces surge inmediatamente la república tuitera a pedir incluso de por qué y también colegas míos algunos se enojó conmigo porque lo dije no yo estoy de acuerdo pero efectivamente hay que tener un poquito los pies en la tierra primero el gol de chupetes fue un golazo pero yo decía ustedes vieron con un gol chupete contra la U por ejemplo vieron los otros partidos es más ese partido contra palestino no fue ni por lejos el mejor jugador lo que pasa es que él dejó la impresión porque fue el golazo porque el chupete me pegó bien entonces todo el chupete es la mejor figura y obviamente el canal de fútbol lo rige porque claro es el chupete pero después lo vemos en este siguiente partido y absolutamente porque es un jugador que ya no está para la alta competición el propio chupete que es más inteligente y muchos de nosotros lo dijo yo estoy acá porque quiero que mi hijo me vea jugar porque no me veo jugar el chupete jugó eliminatoria jugó partidos intensísimos él de solo pensar me voy a tener que enfrentar a los centrales de Colombia a los de Uruguay a los de Argentina o sea él sabe que no sería triste sería triste verlo en esa situación como lo dijo él no se arriesga no va es que además encuentro absurdas las comparaciones porque también Zlatan Ibrahimovic hizo dos goles el otro día y tiene 39 años entonces si Zlatan lo puede hacer no porque hay otras características Ibrahimovic es incomparable es incomparable pero de hecho te aseguro te aseguro y eso yo lo sé te aseguro que en Suecia en Suecia nadie empezó a decir llamen de nuevo a Zlatan a la selección hizo buena campaña hizo buena campaña y lo sentenciaron porque él claro renunció durante la eliminatoria porque pensaba que no había llegado al mundial y el tipo dice no yo estoy dispuesto si quieren saber la historia de Zlatan yo tengo un libro de Zlatan de Zlatan Ibrahimovic es muy bueno ¿cierto? es extraordinario desde donde comienza cuando era chico y como se fue formando la personalidad de él y todo el tema es maravilloso el libro es una historia muy 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 muchachos momento de ir estamos exactamente a 7 minutos del final del programa pasa volando acá en Dobla María con Astengo con Gilbert con Lorenzo Pérez de Arci y el señor Mauricio Pozo tras las cámaras está el señor Sergio García está Maximiliano Prieto y está el señor Álvaro Guerrero equipo completo titular hoy día me gusta eso vamos a ir a revisar lo que es la próxima fecha presentación de Grupo CTS si necesitas construir modificar hacer cualquier arreglo en tu casa departamento oficina hay una sola empresa Grupo CTS la página web es grupo-medio-cts.cl y para conseguir que Cristian Díaz constructor civil de la Pontificia Universidad Católica desarrolle el trabajo en tus dependencias contacto arroba grupo-medio-cts.cl profesor no por favor la palabra suya Antigua constituye el rango ya me mataste lo que pasa es que para para ponerlo como como tema no está ratificado aún faltan pequeños detalles como dicen pero Colo Colo va a tener su primera su primera contratación que el chico Maximiliano Falcón lo digo porque porque me llama la atención empiezan si está listo no ya se cayó hoy día Quintero en la radio agricultura ya habló de él entonces ya te da un poco el pie como parece ahora llega ayer dijeron que está más o menos cerrado el tema 350 mil dólares claro cuatro o poco por un uruguayo yo he visto yo vi un compacto que esos típicos compactos que te hacen para vender al jugador entonces uno dice no muestra cuando se equivoca hay un compacto de esos que es muy bueno que es una publicidad de un medio argentino no sé si es doleo de quienes busquenlo por ahí en youtube dice como los argentinos vendían a su jugadora pero vamos a ver si lo podemos mostrar que es extraordinario pero Falcón que podría ser la digo por el pie que da Quintero Quintero dice que lo conoció el año pasado lo empezó a ver y que fue elegido el mejor central del torneo uruguayo Rentistas fue campeón es como si hoy Unión La Galera fuera campeón no es uno de los equipos potentes es como si Unión saliera campeón y quieren contratar a Galdame Rentistas es la primera vez que sale campeón en el fútbol uruguayo pero es como cuando fue no sé Coresal antes de ir con la próxima fecha que está por definir todo lo que va a ser días horarios en los próximos partidos que van a venir contar lo que habíamos dicho en un momento del programa que efectivamente hoy día se realiza el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana por lo tanto sumando y restando vamos a ver los equipos que una vez que hagan su debut partidos de ida y vuelta clasificando los que clasifiquen a segunda ronda podrían haber enfrentamientos entre equipos chilenos que son exactamente Guachipato Audis Italiano Coquín unido en la cadera y se suma la católica sería lindo ver ahí duelos rivales pero yo preferiría que fuera en instancia final que al principio no nos matemos entre chilenos muchachos con Grupo CTS vamos a revisar los partidos que van a hacer lo que corresponde Mauricio Pozo a la décimo séptima fecha del fútbol grande de Chile donde Colo Colo va a tener un duro rival un complicado rival se va a enfrentar Colo Colo con Deportes y Quique es el partido que vendría viene en Alza y Quique viene en Alza y Quique y que también está jugando la permanencia recuperó algunos jugadores como Donoso Donoso pero Donoso jugó sí lo recuperó porque no venía jugando Juanca es un muy buen delantero Juanca anda muy bien muy bien en Juanca ya ha sido titular ya cinco goles 19 años 19 sí buen proyecto buen biotipo aguanta bien inteligente en su movimiento y aparte que con el técnico hoy día Leiva ¿dónde juegan en Iquique? Colo Colo acá de local Leiva le ha dado un aire distinto futbolísticamente y un orden porque hace rato no le están marcando muchos goles al cuadro de Iquique yo creo que y Quique lo que necesitaba era orden porque yo no veo una gran plantilla en términos de jugadores yo lo dije acá sí nombre y hombre tiene reducido pero tal como hablábamos delante si uno le logra dar la información adecuada a un equipo y que no se salga de esos de esos de esos movimientos o que se aventuren de repente aisladamente puede darte resultado Mauricio Pozo Coquimbo unido en condición de local va a recibir al segundo del torneo el lindo partido Coquimbo que viene de perder va a recibir cuando se reactiva el campeonato a la Unión Española buen partido porque dos equipos que juegan muy bien al fútbol yo lo dije desde que llegó y se recuperó Fernando Manrique de su molestia física Coquimbo tuvo un rumbo distinto futbolísticamente y Unión ya es uno de los punteros y un equipo que juega muy bien al fútbol profesor Sergio Gilbert otro de los partidos equipos que están en la parte alta de la tabla de colocaciones luchando por certámenes internacionales Antofagasta va a recibir de local a Unión La Calera Antofagasta es yo creo que es un equipo complicado no es fácil no es un equipo que a mí por lo menos me llama la atención en términos de estructura o de propuesta pero es un equipo que sí te saca de repente tiene gol tiene gol con Bello es como es como difícil sí señor además uno ve a Felipe Flores que Felipe Flores es un tipo que molesta hay que pegarle un fierrazo para sacarlo a mí me gusta Jason Flores me gusta mucho Lorenzo Peretearse Universidad de Concepción que viene de ganar un partido en condición de visita va a recibir a la Universidad de Chile partido de universidades lo decía el Mauro Pozo atentos con ese partido ojo con las universidades sí bueno ojalá que pueda jugar efectivamente Walter Montillo y que Universidad de Chile ocupe este partido para afirmarse aprovechando que juega un equipo de la medianía de la tabla hacia abajo y que enmienda el rumbo sí señor Mauricio Pozo Curigó con Palestino otro lindo compromiso uy sí sí porque en dos Palestino retomó el nivel que traía antes de la pandemia pero le empataron dos penales que no le cobraron Palestino que no ha venido bien vamos a ver ya si conforma un esquema distinto sí señor capitán Cobresal en la altura del Salvador va a recibir el equipo de Miguel Mauricio Ramírez con Wander otro partido también complicado es muy complicado porque Cobresal como lo hemos comentado en algún minuto Cobresal tiene tan establecido la forma en que tiene que jugar en la altura y sacarle provecho a esa situación aparte de la forma y el sistema que ha organizado Huerta en la altura se transforma en un rival tremendamente difícil así que Wander la tiene dura Lorenzo Pérez de Arce jugará también la Católica con Deportes La Serena mamita querida por Dios un equipo necesitado esto para mí siempre es difícil cuando juegan a veces los últimos con los primeros no se notan las diferencias uno dice cuando hacen los de abajo buenos partidos porque están tan abajo pero hay que esperar que jueguen de local Católica con Deportes La Serena si Católica muestra el mismo juego que mostró al final de Libertadores debería ser goleada ahora esperemos que Holland afirme un equipo y le dé cierta sacale la camiseta no perdón ayer fue partidazo ayer fue partidazo sobre todo el segundo tío Puch y Huerta jugaron muy buen partido es verdad y termino con Mauricio Pozo rápidamente con dos partidos Mauro Guachipato con O'Higgins y Audax Italiano con Everton porque se nos va el partido si buenos partidos buenos buenos como se nos va el programa aproveche que el último programa nos vamos ojo quiero contarles también que desde el próximo lunes vamos a estar haciendo la invitación para que se inscriban en el entrenamiento funcional que se va a desarrollar en las canchas del Líbano ahí cerca de donde entrena la NFP Mauricio Pozo va a estar a cargo haciendo las clases para que usted se inscriba y puedan estar en conjunto haciendo amigos con Radio Touch un producto nuevo un producto que no existía pero ahora ustedes si quieren entrenar y ponerse al punto físico y futbolístico serán clases de una hora y media cuatro veces al mes una vez por semana ya les vamos a contar dónde inscribirse cómo inscribirse y cuánto sale y Mauricio Pozo junto con un preparador físico estarán haciendo clases para que usted vuelva a condiciones lo sorprendí a Pozo porque no tenía idea lo cerré ayer y es una realidad señores haciendo amigos Radio Touch la liga se viene y después habrán partidos muchachos y pronto también tendremos sorpresas abro la radio manejo el twitter comento, relato muchachos el abrazo nosotros solo nos vamos a sacar porque se viene la página nueva de Radio Touch TV.cl por eso las fachos hoy día las camisitas todos impecables nos encontramos en luna a las 12 no se lo pierda www.radiotachitv.cl gracias Lorenzo gracias Capital gracias Silvio gracias Pozo abrazo maestro gracias